Porque Francisco Gabilondo Soler, Cricri, que era de Veracruz, y mi mamá nació en Veracruz, no nació, reció en Veracruz, perdón. Y me gusta pensar en mi mamá y en Veracruz, allá hay un músico, y me gusta cantar esta canción y acordarme de mi mamá. Tengo ganas de verla. Vamos a cantar esta canción, se llama El Cierro de la Cruzana. El Cierro de la Cruzana, solo quiero comer cabrón, un poquito de su pecaña, para por el mismo reclopiar. De la peca de una banana, de sobre mi morena piel, ando toda la arena dorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. El Cierro de la Cruzana, solo quiero comer, volverte a ver, 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 volverte a ver. mis sueños en la arena ciudadana en mi casa en mi casa en mi casa voy volando volvente a ver volvente a ver si quiero ver la cruzada que quiero ver volvente a ver volvente a ver si quiero ver la cruzada que quiero ver hay un día que pase que no te vienes no me lo digas tontos paisa que se le han perdido el sol para la noche el sol para la noche el sol para la noche volvente a ver volvente a ver volvente a ver volvente a ver no me lo digas volvente a ver volvente a ver volvente a ver ¡Gracias! ¡Gracias!